Mezcla miel y leche, mira que esto le ocurre a tu cuerpo. Seguro que en más de una ocasión escuchaste hablar sobre las bondades de la miel y de la leche, ahora imagina lo que pasa en tu organismo cuando mezclamos miel con leche. 1. Protegen la piel. Tanto la miel como la leche poseen propiedades antimicrobianas y limpiadoras. El uso de estas en una mascarilla puede aliviar el acné y, además esta mezcla, le da a la piel un brillo saludable. También se puede disfrutar de un baño de leche y miel, mezclándolos en cantidades iguales en agua. 2. Promueven una buena digestión. La miel es una buena fuente de prebióticos, debido a que son nutrientes que estimulan el crecimiento y desarrollo de los probióticos, bacterias benéficas que crecen y se desarrollan en nuestros intestinos y nuestro sistema digestivo. Estos microorganismos son los encargados de equilibrar el tracto digestivo y eliminar irritantes que provocan estreñimiento, calambres y dolor abdominal. 3. Fortalecen tu sistema óseo. Se ha demostrado que la miel ayuda a la absorción de calcio, de la cual la leche es una gran fuente. Esto se confirma en un estudio realizado en la Universidad en Estados Unidos. En consecuencia, combinar estos alimentos, te ayudará a prevenir la osteoporosis y la osteoartritis. Si quieres saber mucho más de esta increíble receta, dale me gusta al video y escribe gracias para saber que está interesado en nuestro video. 4. La miel y la leche se han utilizado tradicionalmente como un remedio contra el insomnio. Por separado, ambos ingredientes son efectivos, pero los efectos se fortalecen cuando se mezclan. La miel es uno de los raros alimentos azucarados que causan un aumento controlado en la cantidad de insulina y que promueve la liberación de triptófano en el cerebro. Es decir, se convierte en serotonina y brinda una sensación de relajación en el cerebro. 5. Brindan propiedades antibacterianas. Se ha demostrado que la leche y la miel tienen un efecto más pronunciado sobre las bacterias estafilococos que la leche o la miel cuando se toman solas. También se cree que la miel combinada con leche caliente, cura flatulencias, estreñimiento y los trastornos intestinales. También es un remedio utilizado para calmar el resfriado y la tos. Se recomienda agregar la cantidad que desees, de miel en leche tibia y no caliente, para que de esta manera puedas disfrutar de todos los beneficios de esta combinación. Dime en los comentarios si hará esta receta, además, dime de qué país nos ve, para agradecerte por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.